¡Hey! ¡Hey! ¡Hiea! ¡Hemos vuelto con todo el ritmo y todo el sabor! ¡Los perros del monte y las palmas arriba! ¡Hey! 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 ¡Eña! ¡Baila! 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 Oiga amigos cantineros, sirvame un rato pa' me quiero curar Olvidar una mujer es que siendo tan bien me suma mal Oye amigo cantinero, usted calme mi dolor Sirvame una plata de copas para olvidarme de este mal amor Baila que baila, baila Le entregué toda mi vida, lame con el alma con mucha pasión Pero esta mujer perdida me tuvo una gran traición Le entregué toda mi vida, lame con el alma con mucha pasión Pero esta mujer perdida me tuvo una gran traición ¿Cómo dice? Oye amigo cantinero, deme una botella que quiero empezar A borrar este tormento que lleva aquí dentro y que me va a matar Oye amigo cantinero, ya nada tiene valor Solo quiero emborracharme para matar todo mi dolor Le entregué toda mi vida, lame con el alma con mucha pasión Pero esta mujer perdida me tuvo una gran traición Le entregué toda mi vida, lame con el alma con mucha pasión Pero esta mujer perdida me tuvo una gran traición Y este, este temita va para todos esos viejos ¡Bravo! ¡Palmito pariente! ¡Oye! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Chiquita, chiquita, 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 chiquita! ¡Chiquita, ay! Oiga amigo cantinero, sirvame una copa, me quiero curar Olvidar una mujer es que siendo tan mía no me suma mal Oiga amigo cantinero, usted calme mi dolor Sirveme una cuanta copa para olvidarme de este mal amor Como, como dice, ¡Norao! Le entregué toda mi vida, la meco en el alma con mucha pasión Pero esta mujer perdida me jugó una gran traición Le entregué toda mi vida, la meco en el alma con mucha pasión Pero esta mujer perdida me jugó una gran traición Sí, quizás, sí, quizás, sí, quizás, ¡Apul! Oiga amigo cantinero, denme una botella que quiero empezar A borrar este tormento que llevo aquí dentro y que me va a matar Oiga amigo cantinero, ya nada tiene valor Solo quiero emborracharme para matar todo mi dolor Le entregué toda mi vida, la meco en el alma con mucha pasión Pero esta mujer perdida me jugó una gran traición Le entregué toda mi vida, la meco en el alma con mucha pasión Pero esta mujer perdida me jugó una gran traición Y la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita, momita que rica ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Y ponle patita pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Rra! Le entregué toda mi vida, la meco en el alma con mucha pasión Pero esta mujer perdida me jugó una gran traición Le entregué toda mi vida, la meco en el alma con mucha pasión Pero esta mujer perdida me jugó una gran traición Y ya nos vamos, pero recuérdalo Porque llegamos a morder tu corazón, mi amor ¡Ja, ja, ja! Y desde el sello, zona ranchera Arranitas exclusivos Los perros del monte ¡Hey!